Saludos, aquí Fico Cangeno de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva película de Netflix Pieces of a Woman. Esto es un drama que tiene una duración de 128 minutos y está basada en la obra de teatro del 2018 escrita por Cornel Mandruco y Cata Weber. Dirigiendo la película está Cornel Mandruco y escribiendo el guión Cata Weber y la encuesta compuesta por Vanessa Kirby, Child of the Buff, tenemos a Ellen Bernstein, tenemos a Molly Parker, tenemos a Ilsa Schlesinger y tenemos a Benny Zappi. En cuanto a la historia la película sigue a esta pareja de Boston que ve su vida cambiar cuando pierden su bebé en un parto en casa con la asistencia de una partera y después seguimos unos meses a esta pareja como están lidiando con sus sentimientos, con esta pérdida tan grande para la madre como también para el padre, para la abuela y los que están alrededor de la familia y como más que nada sigue a la madre en su pérdida. Bueno y rápido el grano ¿Qué tal está Pieces of a Woman? Esta película es un sólido drama que me dio básicamente lo que yo esperaba del tráiler, de la promoción, momentos bien conmovedores, otros que pues no tan conmovedores, con unas actuaciones excelentes across the board, así que al final del día hay unos momentos bien fuertes que me tocaron y son bien efectivos pero el resto de la película pues no tanto, así que me gustó pero no me encantó ni dejó su marca por lo menos en estas películas de este pasado año. Entre las cosas positivas o que definitivamente funcionaron las actuaciones. Esta película similar a lo que dije con mi review de Ma Rainey's Black Bottom, es una película que también va a ser recordada no tanto por lo que explora y la historia de la película sino por las actuaciones que están excelentes. Vanessa Kirby es la protagonista y aquí hace tremendo papel como la madre, no tan solo en lo físico más al principio de la película pero sino la emocional, todos los sentimientos que trae en la pantalla, o sea de verdad que yo creo que es la mejor actuación que ha dado hasta ahora, de las que yo por lo menos he visto. Ellen Bernstein haciendo de la madre, un poquito dominante aquí y allá y diría yo, excelente también, para mí Vanessa Kirby y Ellen Bernstein son las que cargan y corren con la película, mayormente la química y la historia que hay ahí detrás de ellos dos. De ellas dos, perdón. Creo que las actuaciones aquí, across the board, como dije, son el highlight, el must-see de esta película es Vanessa Kirby, Ellen Bernstein y el resto del elenco más por encima de la historia. Y por eso digo, esta película es como la de Mark Rainey's Black Bottom, en donde la película, el highlight es Chadwick Boseman y Viola Davis, por encima de la historia, que está buena y de la amarela que cuentan la historia, también es sólido, pero las actuaciones van por encima de la historia. Cada mención, entre las cosas que me encantaron de esta película fueron los primeros 25 minutos aproximadamente, que están, o sea, creo que hechos como si fueran un solo tiro. Tengo que verla de nuevo, pero es un one-take y son casi 25 minutos, diría yo, de ver a esta pareja a punto de convertirse en padres, en este parto, en casa, con la asistencia de la partera. Y es un rollercoaster de emociones, tú estás emocionado con ellos, pero también tienes esta angustia y este temor por lo que va a pasar, cómo va a pasar, qué van a mostrar, qué no van a mostrar. Y creo que la dirección de Corneo Mandruga aquí estuvo excelente. Estos 25 minutos, además de las actuaciones, los 25 minutos de esta película, al principio, está genial. Y de la manera que el director toma estas secuencias que parecen, o sea, que parecen una sola toma, me pareció fantástico. Y rápidamente te atrapa en el drama que está sucediendo en la vida de esta pareja, como... It sets the mood por el resto de la película después de ese puño, ese puño en el estómago, ese punch in the gut, que te da esta secuencia de 25 minutos aproximadamente. Así que me pareció fantástico. Y por último, añadiendo a lo que ya mencioné, la banda sonora de Howard Shore también está muy buena y definitivamente eleva, aunque sea por lo menos una pulgada más, eleva una pulgada más... Todo lo que está pasando en la pantalla lo eleva aún más, en cuestión de las emociones que te transmite esa banda sonora de Howard Shore, que obviamente es un veterano y es buenísimo. Ahora, el lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí, no mucho realmente, porque esta película, como dije, es una buena película, es un buen drama, que básicamente su ejecución de lo que quiere explorar a través de esta pérdida tan grande, pues creo que logra lo que quería hacer. Pero si tengo algunas cositas que mencionar, diría que luego de esos 25 minutos tan espectaculares, creo que hay un drop bien grande en cuestión de que, no tan solo del interés que uno tiene, sino de verse tan afectado por esta secuencia tan genial de la manera que la lograron. Que después, pues uno, además de escoger un respiro, ok, ahora que vamos a ver, pues el resto de la película, it's ok, I mean, no es nada del otro mundo, no es nada espectacular, it's ok, está bien el resto de la película. Simplemente que comparado con esos 25 minutos, pues hay una gran diferencia y se siente. Lo otro es que sí entiendo que obviamente es mucho más la exploración de la madre y hay un poquito del padre también, pero me hubiese gustado ver más, a la misma vez, no a la par, sino un poquito más del padre, de cómo afectó el padre, perdón, y cómo fueron esos meses después de esa pérdida. Además de todo lo que vemos en la película, quizás un poquito más, pero eso soy yo, también entiendo que quizás no era necesario porque el enfoque era la madre, el cual está bien y me gustó mucho. En verdad, eso es lo único que tendría que decir. En fin, yo le doy tres estrellas de cinco estrellas a Pieces of a Woman, una historia conmovedora, difícil en momentos, pero con excelentes actuaciones. Valencia Kirby puede que gane Mejor Actriz un Oscar pronto y también Ellen Bernstein va a estar en la conversación, así que velen a esas dos actrices. Así que nada, tres estrellas de cinco estrellas, si la ven, déjenme saber qué les parece, escríbanme en los comentarios como de costumbre y hasta la próxima. Cuídense mucho.